Estaba difícil por el gran partido que hizo Cufré, pero el soberbio gol de Millar nos obliga a elegirlo como el futbolista en partido. Toca, se mueve y le pega, como Dios. Le pegó, pero de maravilla. Vean la jugada. Bozo la hace muy bien. Y Millar, ¡pum! Como va. Y para adentro.